Hola, soy Kevin, soy el dueño de la peluquería. Nos encontramos en el barrio Salamanca y la parada más cercana para venir a la peluquería está en el Puente Zulita o la Plaza La Paz. Cada cliente que venga a la peluquería dispone de un 20%. Les esperamos con los brazos abiertos.